La Asociación de Ciclistas Urbanos de Almería, Alpedal, celebró durante el pasado fin de semana diversas actividades con el uso de la bicicleta como principal objetivo. A media mañana del sábado, más de 400 participantes, según los organizadores, recorrieron las calles de Almería en demanda de una movilidad urbana más sostenible para la ciudad, especialmente medidas para el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte. Una afluencia de público que Alpedal afirmó que ha sido la mayor desde que se iniciaron este tipo de bicifestaciones en 2006. Antes del recorrido, la asociación celebró talleres de manualidades y actividades en Puerta Purchina, especialmente dedicados a los más pequeños, así como reparaciones y ajustes de bicicletas de aquellos asistentes que ha sido demandano. La bicifestación, abril 2013, Alpedal, quiso que esta edición tuviera un carácter especial, ya que en ella acudieron cinco personajes de Alicia en el País de las Maravicis y muchos de los asistentes fueron disfrazados de carta para poder formar parte del séquito de la Reina de Corazones. En distintos puntos del recorrido, los personajes del cuento fueron realizando representaciones teatrales a los asistentes para esterificar lo que para ellos era su ciudad soñada. Con este acto festivo, la asociación ciclista ha querido apoyar la próxima aprobación de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, sobre la que se trabaja en estos momentos y que se prevé que sea aprobada para finales de este año. Gracias por ver el video.